Acertaron nuestro amigo, ¿cómo le va? Gabriel de Renca, ay me caí. Vamos Gabriel de Renca, aquí jugamos con Gabriel de Renca. Jugamos a Culturatón. Culturatón, venga más adelante, más adelante, más adelante. Ya, listo, atención. Tómbola. Dos frutas con A, dos frutas con A, desde ahora ya. Almendra. Silencio en estudio. Arándano. ¡Vale! ¡Está correcto! ¡Sí! ¡Muy bien, felicidades! Así es. ¡Un segundo! ¡Uy, justito! Un smartphone Android de Canguro Chile. Sí, pues. ¡Toma! Mira, quiero pedir disculpas a mi señora porque me arranqué de la casa. ¡No! Pero, ¿cómo? ¿Vas a venir? Para venir al programa, me arranqué y dije, me llamó hablando haciendo trámites. Ya. O sea, el regalo es para ella. Regalo para ella. Ah, ya, muy bien. Nada más. Y va al día a la mujer también, a mi señora que está en la casa abriéndome. Saludos para ti. Te quedamos con todo mi corazón. ¡Vamos! Oye, ¿y qué trámite le dijiste? ¿No dijiste que fuiste a comprar cigarros? No, pues no dice nada de él. No, no dice esa, dice otra. Trámite. Trámite. Andando pagando las cuentas. Andando pagando las cuentas. No, mi amor. Este regalo es para ti. Con todo mi corazón, feliz día de la mujer. Sí, paella. ¡Alegrito a la carne! ¡Gracias! ¡Gracias, amigo! Que estés bien. ¡Feliciaciones! ¡Gracias! ¡Gracias!